Precisamente ante esta emergencia que está viviendo la costa caribe norte principalmente de nuestro país y que también esas lluvias que se van a presentar en todo el territorio nacional son muchas las instituciones que están haciendo el llamado a las personas que vivimos aquí en el lado del Pacífico a recolectar víveres y sobre todo agua para estas personas. Una de estas instituciones es Fundación 10 y para hablar acerca de esta activación que se va a tener a partir del día de hoy en la Fundación se encuentra con nosotros Claudia Toruño ella es coordinadora de Fundación. Bienvenida, gracias Claudia por estar aquí. Buenos días Michelle y nosotros como Fundación 10 estamos conscientes de la situación que está pasando nuestros hermanos caribeños y queremos pedirle a la población nicaragüense que se sumen que es momento de unirnos, de apoyarnos, que puedan traer víveres, agua embotellada para nosotros poderla trasladar a la Cruz Roja y que sean ellos quienes vayan ¿verdad? a dejar estos víveres y esta agua porque sabemos que hay muchas necesidades recordemos que ahorita en Managua tenemos un tiempo bastante bueno por decirlo así está soleado entonces es momento de activarlo ustedes que pueden aportar ese granito de arena recuerden que las puertas de Canal 10 están abiertas para que ustedes traigan ese donativo y nosotros hacerlo llegar. ¿Desde qué horas Claudia puede venir la población a dejar acá su donativo ya sea en víveres o de agua embotellada? Vamos a estar todo el día desde este momento todo el día hasta la noche ¿verdad? vamos a estar activados 100% para que nosotros podamos llevar ese donativo a los hermanos caribeños recordemos también de que es importante que traigamos cosas enlatadas comida enlatada, agua embotellada porque es lo más urgente además sabemos que nuestros hermanos de la costa caribe tienen frío porque obviamente por el tiempo de lluvia pero no podemos aceptar ropa recordemos que estamos también ante una pandemia entonces si van a traer ropa que sea nueva si van a traer una colcha que sea nueva ¿verdad? pero preferiblemente agua embotellada, víveres a propósito de la pandemia también importante si pueden traer implementos, mascarillas, alcohol líquido o alcohol gel, jabón es importante porque en estos albergues aunque cuentan con algo de la ayuda que ha proporcionado el gobierno sin embargo van a hacer mucha falta otras cosas que son importantes en estos momentos para mantener el aseo fundamentalmente así es, sabemos que hay muchas organizaciones que están poniendo su granito de arena pero una más y somos nosotros como Fundación Día estamos aquí activados recuerden que nosotros ya estuvimos activados con la tormenta NEI años atrás ¿verdad? y llevamos ese apoyo a todos las Rivas pero esta vez estamos con nuestros hermanos de la costa caribe que están pasando por esta situación hay hambre, hay frío, hay sed y usted amigo que nos está viendo puede aportar también quiero dar el número de teléfono 88 56 98 31 por si alguien no puede venir a dejar su donación a las instalaciones de Canal 10 las puede traer aquí podemos nosotros ir hasta su vivienda siempre y cuando sea del territorio de Managua ¿verdad? para que nosotros podamos activarnos podamos ayudar porque yo sé que hay gente de buen corazón que nos está viendo y que va a apoyar esta causa importante comida seca enlatados con fechas de vencimiento bastante retirada de esta fecha ¿vamos a estar recogiendo la alimentación durante toda la semana o solo va a ser por hoy? durante toda la semana sabemos que viene una este próximo huracán que lamentablemente se ve que va a ser catastrófico esperemos en Dios que no sea así pero ya vamos preparándonos con estos víveres para nuestros hermanos de la costa caribe ustedes estarían entregándoselo a la Cruz Roja y posteriormente ella se encargaría de la distribución así es, nosotros se lo entregaríamos a Cruz Roja y si podemos darle acompañamiento sería bueno ¿verdad? pero en este momento lo que queremos es que la gente venga y aporte perfecto, excelente muchísimas gracias Claudia Toruño coordinadora de Fundación 10 haciendo un llamado a toda la población para que venga hasta acá a dejar también su donativo para todas las personas que la van a estar pasando bastante complicado después del choque del huracán Iota en nuestro territorio nacional para que venga con tus deseos entonces tiene solo una bendición por Hashem esta olan una lo que tenemos y cada momento